muy buenas qué tal cómo estás hoy vamos a hacer un tutorial que nos ha pedido cosmos en el foro de la comunidad se trata de cómo difuminar objetos con el programa final cat pro para mac déjame hacer un pequeño inciso porque para esto tenemos disponible en youtube un efecto desenfoque del que hablaremos en otro vídeo está muy bien rápido y cómodo pero hay veces que no lo podemos utilizar por eso quiero hacer este vídeo voy a pasar al ordenador para explicar cómo se hace y de paso te doy también unos consejos en este ejemplo tenemos un vídeo en el que queremos ocultar una parte de la pantalla este es un fragmento del vídeo que hemos hecho ayer rubén y yo y desde el reloj hemos tenido que hacer y recibir una llamada para mostrar el funcionamiento y en la pantalla claro se mostraba el número de teléfono el cual tuvimos que ocultar para ello tenemos que utilizar la herramienta de cortar o también podemos pulsar la tecla b y cortamos la parte del clip de vídeo que queremos ocultar por ejemplo vamos a cortar de aquí aquí para que no se haga muy largo nos vamos al final del fotograma volvemos a seleccionar la herramienta de selección o pulsamos la tecla a si queremos cambiar entre una herramienta y otra lo más cómodo sería ir pulsando la tecla a y b seleccionamos el clip que hemos cortado y pulsamos control c para copiarlo y pulsamos control v para pegarlo y nos lo duplica lo colocamos encima y ahora nos vamos al apartado del explorador a la sección de efectos seleccionamos difuminado y arrastramos el efecto gaussiano al clip de arriba después desde el inspector si nos aparece el inspector podemos pulsar este botón de aquí dentro de la pestaña de vídeo nos vamos abajo del todo y en el apartado de composición seleccionamos el modo de mezcla detrás una vez hecho esto sólo tenemos que entrar en el inspector de generadores y arrastramos el elemento de figuras en medio de los dos clips lo puedes cortar o alargar dependiendo de tu vídeo para que se queden alineados ahora con el generador de figuras seleccionado nos vamos a la pestaña de vídeo en el apartado composición seleccionamos silueta alfa y ya nos aparece la figura con el efecto gaussiano vemos que va cogiendo forma bien ahora vamos a recortar la utilizamos la herramienta de recortar y podemos arrastrar las esquinas no me quiero enrollar mucho pero si queremos también podemos bajar la difuminación del efecto gaussiano para ello sólo tenemos que seleccionar el clip de arriba y desde el inspector nos figuran varias opciones en este apartado del panel continuamos volvemos a seleccionar la figura y pulsamos el botón de aceptar para que nos guarden los cambios del recorte vemos que nos aparece esto un poco más arriba si queremos lo podemos poner en el medio para tenerlo de referencia y ahora seleccionamos la herramienta de transformar aquí lo podemos hacer más grande o más pequeño si queremos también y nos vamos al principio del clip y colocamos el cuadrado donde queremos la parte o la zona de la pantalla donde queremos ocultarlo creamos un fotograma clave teniendo seleccionada la figura creamos un fotograma clave y nos vamos moviendo un consejo es que si vamos a grabar algo que sabemos que vamos a tener que ocultar recomiendo que no se mueva mucho el objeto porque luego tendremos que generar muchos fotogramas clave entonces vamos moviéndonos y cuando veamos que se va a mover mucho la pantalla marcamos un fotograma clave o directamente si lo arrastramos ya se nos marca seguimos moviendo y así sucesivamente hasta que finalice el proceso yo en este caso he escogido una parte del vídeo donde no se moviesen mucho el objeto y he agrandado mucho el cuadrado difuminado para que no se agarre mucho el vídeo y vemos que cuando muevo esto se crea un fotograma clave en la parte de arriba y una vez acabado si nos vamos un fotograma hacia atrás nos aparece aquí el cuadrado ahora vamos a ver cómo queda pulsamos play y vemos que se mueve y eso es todo si quieres más vídeos como éste sólo tienes que pulsar un botoncito rojo de ahí por ahí que pone suscribirse nos vemos